Bueno, gracias a la fotito que nos envía Leo Guevara, le agradecemos al gran movilero de Radio Mitre. Volcó un camión cargado con 45.000 kilos de piedras, se quedó sin freno en la avenida Fuerza Aérea. No pudo, no pudo controlar, no pudo controlarlo, se quedó sin freno y, este, se... Obviamente perdió el equilibrio su acoplado y cayó con toda esta carga de piedras. 45.000 kilos, bueno, la verdad que es tremendo. ¿Puede circular un camión así por ahí? ¿Cómo? ¿Si puede circular un camión de esas características por ahí? A mí me parece que no, a mí me parece que no. Eso es, no sé a qué altura de la avenida, pero está todo en obra, esa parte está bastante peligrosa, digo, para que circule un camión o tendría que ver con la obra. No, circular no puede, ahora, por el tema de la obra que tenga un permiso especial, no sé, pero por ahí no puede semejante peso. Bueno, semejante peso. Bueno.